Aquí estamos ya, más picosos que nunca. ¿A usted le gustan los versos picantes? Pues cuidado con abrir este costal que viene lleno de puros chiles verdes. No, se trata de una brujería. Resulta que fui a grabar un disco al Complejo Cultural Los Pinos que se llama Picardía Huasteca. Los versos picantes en el son huasteco. Y mucha atención por aquello del pip. Si usted considera que sus niños le entienden a la picardía, ah, pues entonces no hay problema. Pues ya que no hay nada que enseñarles ni pervertir sus blancas conciencias. Pero si no le entienden, pues entonces ¿para qué se preocupa? Pero si acaso la que no entiende o el que no entiende son ustedes, pues entonces pídanle a los niños que les expliquen. Bueno, yo por lo tanto no respondo chipote con sangre, sea chico, sea grande. Y por favor, échele la culpa a los brujos, pues esta es obra de brujos. Los brujos de Huejutla, un trío de música huasteca que está conformado por César Hernández Azuara, su hermano que toca el violín, Germán Hernández Azuara, acompañados por Isabel Vargas en la jarana. ¿Qué tal? ¿Me acompaña? Tuvieron muchos invitados que tal vez ni puedan entrar en el programa por falta de tiempo. Estuvo presente el trío Zacamandú, la tríada femenina que conforma Masacali y, por si fuera poco, el trío tradicional Son de mi tierra. Además, se dieron el lujo de invitar a conversar a Enrique Rivas Paniagua, sí, nuestro amigo productor de aquí de Radioeducación, de Sonidos de la Huasteca. Y todavía invitaron a Fausto Arreguín, que fue quien tuvo la responsabilidad técnica de la producción de este fonograma. La conducción quedó a cargo de Gerardo Ayala Orozco. Y no son groseros. Eso sí, mal hablados y pícaros, todos. ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido! ¡No hagan ruido! ¡No hagan ruido! ¡Música! Muy bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia. Queremos agradecer a las autoridades de aquí del Complejo Cultural Los Pinos, también a Radioeducación, que hace presencia aquí con el maestro Edmundo Cepeda. Pues les voy a platicar que esta es la presentación del disco La Picardía en el Son Huasteco, una investigación que hizo aquí el antropólogo César Hernández Azuara. Le paso el micrófono a uno de los culpables de que estemos aquí, porque pues los trabajos que valen la pena siempre se hacen en equipo, pero entonces ahora el director de la orquesta fue César Hernández Azuara. Vamos a ver qué nos dice de su material. Agradecer a todos los presentes por asistir a este recinto y que gracias a ustedes es posible realizar las cosas, las investigaciones, porque son investigaciones o son acervos que se graban para el público en general, para que se difunda, se socialice la información musical y que de alguna forma toda la información vertida en las melodías, en las canciones, en las coplas, en las décimas, pues viene siendo parte del pensamiento del mexicano y no solamente del mexicano, sino más globalmente. Entonces, les agradezco a todos los tríos participantes, a todas las personas que contribuyeron para que esto se lograra sacar a la luz, a los artistas invitados, a los tríos invitados y a los que participaron en los dos álbumes de Picardía Huasteca. Les agradezco mucho y vamos a cantar algunas zonas en donde abordaremos parte de la Picardía. Pues un aplauso para que ya comiencen los brujos con esta tarde huapanguera y pícara. Bien, vamos a interpretar un son huaste que se llama El Mosquito, es de un paisano, se llama Humberto Betancur, es del tiempo de Nicandro Castillo, él es de Tantoyuca. Señores, voy a cantarles el guapango del mosquito, vamos a decir verdad de este pobre hermanito. El Mosquito, cuando pica, esparra más su ponzoña, mucho cuidado muchachas que la vida no reatoña. Dicen que sí, dicen que no, dicen que el mosco ya te picó. Dicen que sí, dicen que no, dicen que el mosco ya te picó. ¡Gracias! 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 Se lo decían, no se vayan a bañar, que en la playa hay muchos moscos, no les vayan a aplicar. Dicen que sí, dicen que no, dicen que el mosco ya te picó. Dicen que sí, dicen que no, dicen que el mosco ya te picó. Hay gente que de por sí, resumen de mucho rango, de un rayo se escapará, pero de un mosquito cuando quisiera ser un mosquito. Mosquito recto son, para darle un piquetito en medio del corazón. Dicen que sí, dicen que no, dicen que el mosco ya te picó. Dicen que sí, dicen que no, dicen que el mosco ya te picó. Gracias. Queremos darles las gracias a todos los asistentes. Su presencia es suficiente por su ingenio y perspicacia, bailando el son contumacia de la picardía huasteca, álbum para su discoteca que nunca debe faltar, para poderlo escuchar y que el folclor se enriquezca. También voy a agradecer al complejo cultural, los pinos en especial, a Enrique reconocer y a don Fausto ofrecer nuestro agradecimiento, con todo mi sentimiento, al igual que al buen Gerardo, reconocido y buen bardo, presentador del momento. Que siga la música. ¡Qué bárbaro! Hablando de plomería Les voy a comunicar Hace cinco o ocho días Alguien vino a trabajar, a poner la cañería y mi drenaje cambiar. Después al siguiente día, me habló de su promoción, me habló de su promoción. Después al siguiente día, me dijo que sí quería arreglar mi situación calentando el agua fría y se hizo la operación. Música Haciendo una ducha lenta, que hasta lo quiero invitar para que también lo sienta y goce del bienestar. Música Y ya para terminar, al boiler puso un techito, al boiler puso un techito y ya para terminar. Y ya para terminar, al boiler puso un techito, al boiler puso un techito y ya para terminar. No se me fuera a oxidar, pues ahora lo necesito, no se me vaya a acabar aquel placer infinito. Música Les voy a decir una décima que escribí. Dice, no quiero ir al camposanto, yo prefiero esta receta, que me vendan mi maceta y la rieguen con su llanto. Así ya no tendré espanto en mi paso al infinito, pienso que sería bonito pertenecer a algún huerto. Puede que después de muerto se me pare el pajarito. Música Vamos a tocar Las Flores, son huastecos. La letra nos la hizo llegar Guillermo Velázquez. Bueno, pues es un honor cantar algo de su inspiración. Música Música Si una mujer a un viejito le dice que se la coma Si no despierta Panchito ni a la ventana se asoma Se queda el pobre ancianito nomás chiflando en la loma Un viejo trastabillando que anda de amores en pos Un viejo trastabillando que anda de amores en pos Ya sin pa' que ni pa' cuando Mejor no hacerla de tos Un tiro de vez en cuando y darle gracias a Dios Música Alta la música Cuando un viejo arde en pasión Trata de quedar muy bien Porque le falla el sostén debido a su condición Es solo imaginación que dará buena medida Pues el tiempo nunca olvida las facturas se cobran Entrando el viejo en su sobra al no sentirla erguida Si tiene suerte este viejo con esfuerzos la pondrá Pero nunca llegará y se quedará perplejo Porque le falla el reflejo al no poder apuntar El rifle se ha de doblar porque ahora ya no hay parque Es justo que lo remarque Solo le queda mamar Que siga la música Aunque un viejo arde en pasión es nomás hacerle al cuento Aunque un viejo arde en pasión es nomás hacerle al cuento Y a falto de condición y atrofiado el instrumento Mejor que chupe limón y se deba en los de asiento El joven para un viejo es frescura en su raíz El joven para un viejo es frescura en su raíz Pero algo tan disparejo puede llevar al desliz De que ella lo haga pendejo y él no era más infeliz Seguro que sí Bienvenidos a este foro que Los Pinos hoy nos brinda Baile mucho y no se rinda porque el guapango es oro A la mujer yo valoro para poder zapatear Porque ella sí sabe amar para entrar en el Nirvana Comiéndose la manzana, eso no puede esperar Es un álbum que recoge la picardía cultural Es un hecho muy normal y estos discos bien lo acogen Espero que no se enojen El hombre en su mesura Habla bien con travesuras, con el piropo mordaz Para que sea voraz viviendo tus aventuras Bueno, el gallo para que sigan bailando Este son también es con los versos que nos regaló Guillermo Velázquez ¡Suscríbete al canal! Nada más besa que besa La pasa al recién casado La pasa al recién casado Nada más besa que besa Nada más besa que besa Le pasa al recién casado Le pasa al recién casado Nada más besa que besa Pero crece la maleza Y si no se ha cultivado Es igual el amor que empieza Que un amor ya es acatado ¡Suscríbete al canal! 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 Recién casados campea La puritita chulada La puritita chulada Recién casados campea Recién casados campea La puritita chulada La puritita chulada Recién casados campea Luego ella lo ningonea Retándolo a lebrestada Ni en vistes ni das pelea De gallo no tienes nada Al principio carne y uña Mi vida, mi cielo, mija Mi vida, mi cielo, mija Al principio carne y uña Al principio carne y uña Al principio carne y uña Mi cielo, mi vida, mija Mi vida, mi cielo, mija Al principio carne y uña Ni uno ni otro se rasguña Luego ella se desvencija Y él no hay día sin que le gruña No te aguanto, vieja fija Primero la vida es bella Nada de refusilatas Nada de refusilatas Primero la vida es bella Primero la vida es bella Nada de refusilatas Nada de refusilatas Primero la vida es bella Recién casados no hay mella Pero llegan las bravatas Cuando le reclama a ella Que feo te huelen las patas Primero todo es querer Y no andan hechos madeja Y no andan hechos madeja Primero todo es querer Primero todo es querer Y no andan hechos madeja Y no andan hechos madeja Primero todo es querer Pasan tiempos y hay que ver Cuando un novido se queja Y le dice a su mujer Con broncas como vaca vieja Los que se piensa en casar Sobesen lo que relato Sobesen lo que relato Los que se piensen casar Los que se piensen casar Sólo pese lo que relato Sólo pese lo que relato Los que se piensen casar No se vayan a agüitar Pelalo por el lado grato Son besos de vacilar Y para pasar el rato ¡Fui, mamá! Muchas gracias La actuación de los brujos de Huejutla En la presentación de este subfonograma Picardía Huasteca Pero fíjese usted que nomás cantaron cuatro Y eso que son dos discos Ni modo brujos Tendré que hacer otro programa Con los discos mismos Ya no con la presentación Pero por el momento Vamos a escuchar las palabras De nuestro compañero Enrique Rivas Paniagua Y después seguiremos Con la actuación de Son de mi tierra Vamos a pasar el micrófono Al maestro Enrique Rivas Paniagua El maestro es un gran curioso También escribe En la jornada de Hidalgo ¿Verdad, maestro? Es productor en radioeducación Pues es un ser maravilloso Y aquí le paso los micrófonos Al maestro Sociólogo por la UNAM Entonces con ustedes El maestro Enrique Rivas Paniagua Buenas noches Yo me siento muy contento De estar aquí En esta ocasión Y por otro lado También que sea Un motivo huasteco Un algo Que nos une A todos los que estamos Aquí presentes De huastecólogos De investigadores De amantes De la música huasteca Y de todo De todo lo huasteco Buscamos A través De sonidos De la huasteca Los domingos Pues no nada más Incluir Ejemplos musicales Sino contextualizar ¿Qué hay detrás? ¿Por qué estamos Escuchando esto? En este caso Contextualizar El más reciente Trabajo De Brujos de Huejutla Acaray La picardía El ensón huasteco Y sí Está aquí presente Para no ahondar mucho En el erotismo De son huasteco tradicional Huapango Por ahí Pueden consultar En el libro Sobre Nicandro Castillo El hidalguense Una que se llama Vente conmigo Véanla Tal vez sea por eso Que nada más Ha sido grabada Hasta donde yo Tengo conocimiento Por dos grupos No es de las más Divulgadas Por ahí Pero es una letra Muy relacionada Con la del caballito De que sube Al guayabo Y demás En fin Todo ese erotismo Ese erotismo También está presente En casos como El cantarito También conocido Como el pocito Que es una metáfora De la pérdida De la virginidad Y así podríamos seguirle Pero hay más El más conocido Quizás Es este De son los huastecos Que grabó Fortunato Me Platicaron la anécdota Si mal no recuerdo Fue Junípero Cabrera De que Terminando este disco Le pidieron Otro igual A Fortunato Y Fortunato dijo Oigan Ya no Está bien Uno No Es que ese es Ese es el éxito Eso prende Eso pega Eso vende Claro Eso vende Por supuesto que sí El otro que se menciona Que es Picardía Jaroche Y Tamaulipeca Del trío Chicontepec Le pusieron En esta ocasión Lo de conjunto Porque se apoyó Rolando El quecho Con otros elementos Por eso le pusieron Lo de conjunto Y es una picardía Que nada más Está presente En tres o cuatro De los ejemplos musicales No está No está en todos Pero es un muy Muy buen material El otro que se menciona Los pícaros De Alvarado Es un disco Más enfocado A los jarocho Pero también cuenta Con algo De música huasteca Pero hay más Yo creo que este No lo conoce Picardía huasteca Igual Hay por ahí Una o dos versiones Interesantes No por lo de la picardía Sino por lo de la música Pero no Muchísimo más interesante Tenemos aquí Este material Que hoy Es la nalgada De bienvenida Al mundo En la presentación Yo quiero felicitar A los brujos A César Por esta insistencia En buscarle Buscarle Y buscarle Otros ángulos A la música huasteca Nos queda todavía Mucho Camino Por recorrer Muchos Géneros Muchos ritmos Más Que están En la huasteca Atención Grupos presentes Atención Compañeros Músicos Ejecutantes Una invitación Para buscarle 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 Ampliar Ampliar Y ampliar Estas posibilidades No olvidemos No olvidemos La edición De los discos Aunque haya gente Que diga Este ya no se usa Ya no 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 Necesitamos tener también Un registro Que no quede nada más Por ahí en la nube O en las nubes Sino En algo También Y que permita Por supuesto Un folleto Un folleto Explicativo Con la historia Con los detalles Con las letras Así es que Yo felicito Muy Muy Cordialmente Muy fraternalmente A mis amigos Los brujos De Huejutla Los felicito Por la labor Que han realizado Muchas gracias Ahí les va otra décima En lo que se acomoda Son de mi tierra Dice Yo sé que no soy El mismo De cuando tenía 15 años Que ya se notan Los daños En todo mi mecanismo Pero veo Con optimismo Que una nueva vida Empieza Tengo el alma En una pieza Y gracias a Dios No amarga Todavía la tengo larga Y a veces Hasta sentieza ¡Aplausos! ¡Aplausos! La cultura Que despunté Por eso Yo canto el sido Por esto Canta yo he sido La cultura Que despunta Cultura se reputa Por eso Yo he complacido Por eso Yo he complacido La cultura Se reputa Y con una letra Canta Aplausos yo Yo les pido Aplausos yo Les pido A los brujos De huecutla Oye ¡Aplausos! 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 Yo tengo mi jacalito ¿Dónde te voy a llevar? ¿Dónde te voy a llevar? Yo tengo mi jacalito Si tu amor es infinito Como el que te voy a dar Tendremos un retoñito Orgullo de nuestro hogar Algo cantado en náhuatl Vámonos con esto que se titula El Ojo Xitli 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos con esto que se titula El Angelito! ¡Suscríbete al canal! 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 El huapanco que hoy rebota Así lo digo y se nota La picardía en el son huasteco La picardía en el son huasteco A cargo de los brujos de Huecutla Bravo, un aplauso para la zona de mi tierra Bueno, pues qué bonito está el momento De huapangos Bueno, vamos a adalentarnos con un son huasteco Hecho aquí por el trío Son de mi tierra Pero va a ser a cargo, cantada por mi sobrina Paulina Domínguez Ella va a cantar unos versos A ver qué tal, recibe de aplausos Cuando yo te conocí Tú me brindaste un suspiro Tú me brindaste un suspiro Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Tú me brindaste un suspiro Tú me brindaste un suspiro Cuando yo te conocí Hacia ti me dirigí Y no más por ese motivo En tus brazos me rendí Ahora sin ti ya no vivo Mujer por tu hermosura Tu cuerpo me ha delumbrado Tu cuerpo me ha delumbrado Mujercita tu hermosura Mujer por tu hermosura Tu cuerpo me ha delumbrado Tu cuerpo me ha delumbrado Mujer por tu hermosura Este hombre que a ti te adora Y se encuentra enamorado Eres hermosa criatura Quisiera estar a mi lado Las estrellas en el cielo Iluminan mi existir Iluminan mi existir Las estrellas en el cielo Las estrellas en el cielo Iluminan mi existir Iluminan mi existir Las estrellas en el cielo Tú sabes cuánto te quiero No me hagas tanto sufrir Porque tú eres mi consuelo Y la dicha pa' vivir ¡Jajú! ¡Seguro se ha llegado! ¡Seguro se ha llegado! ¡Bien! 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 Roquero, compositor, productor, editor. Bueno, pues les dejo en presencia de Fausto Arrellín. Muchas gracias, maestro. Primero debo decir que yo solamente soy un degustador del huapango. No soy especialista para nada, pero les voy a platicar cómo de distintas formas me he acercado al huapango. Una de las más interesantes es que conocí a un tamaulipeco. El maestro se llamaba Rodrigo González. Pero Rodrigo, gracias a su papá, cultivaba también mucho del huapango. Y siempre en las noches había huapango. De hecho, Rodrigo hizo un pequeño estudio con lo cual pudo entrar a trabajar a la Secretaría de Educación Pública porque hacía una comparación entre el blues y el huapango. Está en su libro de él. Es muy interesante porque, de hecho, mucha de la letrística de Rodrigo básicamente provenía del huapango. Me voy a echar un fragmentito para que vean nada más la capacidad perversa que tenía mi amigo para componer cosas que rebasaban lo pícaro y se convertían prácticamente en grosero. Decía algo así como, el señor Loyo Gozón, candidato a diputado, chayote de profesión y de la reata enamorado. Y de ahí se soltaba todo un rollo acerca de los políticos corruptos, que además tenían unas costumbres ahí también medio raras. Pero no nada más es eso. Yo lo que celebro de este disco precisamente es el poder exhibir a la doble moral que ha existido siempre en nuestro país. Esto de la picardía que se mezcla incluso con este lenguaje. No es secreto, todo mundo lo maneja. El albur en México lo manejamos de una manera constante, pero siempre se trata como de esconder, como que no está ahí. Y entonces celebro que junto con esa recuperación de lo antiguo y lo nuevo que se está haciendo como esta nueva canción guapanguera y que se empiece a mezclar con el rock y con el jazz y con todo ese rollo, también podamos conservar esa resistencia que venimos trayendo desde nuestro origen indígena y la posibilidad de la libertad en la creación. A mí me parece muy molesto cuando alguien generaliza, sobre todo cuando alguien empieza a hablar de lo mexicano. Así como si todos fuéramos lo mismo. Somos una gran diversidad y debemos cada vez de aprender a conjuntar todo ese origen que yo lo veo como una resistencia, sobre todo en el lenguaje de nuestros antepasados, que trataron de esconderles a los conquistadores que llegaron a imponer una religión. Yo creo que de ahí proviene precisamente todo este doble sentido y es el lenguaje pícaro, porque esta picardía no nada más está refiriendo a lo sexual, sino es básicamente un esgrima de velocidad mental en el que incluso no hay derrotados. Lo que puede haber son dos personas que se encuentran y enfrentan su capacidad de inteligencia y de ingenio para cada vez divertirse más y hacer de este mundo, pues un mundo más gozoso, acompañado con la música y nos da el gran ejemplo, el maestro, además de ser músico, sea también un antropólogo. Entonces, por eso celebro yo este disco, por esa capacidad de defender nuestras herencias ancestrales y también de poderlas instalar perfectamente en este tiempo y llevarlas hacia más adelante. Yo le pido un aplauso aquí a los brujos de Guajutla y desde luego al maestro César. Gracias, maestro. Y le pedimos al trío Zacamandú que haga acto de presencia. Viene Daniel, Paco, Saúl, Jarquín. ¡Hola, Daniel! ¡Vámonos! Noche de picardía. La mona dice así. El mono se fue a leñar y una tarde un momentito, una tarde un momentito, el mono se fue a leñar. El mono se fue a leñar y una tarde un momentito, una tarde un momentito, el mono se fue a leñar. La mona dice, monito, anda, venme a acompañar, quiero que seas mi esposito para irme aquí a bañar. La mona que yo quería a su casa le fui a hablar, a su casa le fui a hablar a la mona que yo quería. La mona que yo tenía a su casa le fui a hablar a su casa le fui a hablar, a su casa le fui a hablar a la mona que yo tenía. Me dijo que no podía que la dejara pensar y si ella se resolvía que me mandaría a buscar. ¡Hasta la mona que yo quería! El mano y una monita jugueteaban, 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 la mona y una monita Saltaban en la ramita, pero no decían negrita, y más tarde se besaban los besitos A una mona fui a querer, andaba muy arreglada, andaba muy arreglada A una mona fui a querer, andaba muy arreglada, andaba muy arreglada A una mona fui a querer, la tuve que aborrecer, me salió muy descarada Parece puerta de hotel, andaba muy arreglada A una mona fui a querer, andaba muy arreglada, andaba muy arreglada, andaba muy arreglada A este disco no me habló para que le pasara yo algunos versos Algunos me han salido picosos, entonces le voy a pedir aquí al trío Sacamandú Daniel, que pues como somos hermanos me sabe todos mis secretos Vamos a echar un gusto, y Daniel y yo vamos a decir algunos, los versos más picosos que nos sepamos Y en este rato gustoso, en este rato gustoso Que los pude saludar, que los pude saludar Que los pude saludar, en este rato gustoso En este rato gustoso, que los pude saludar Gerardo es muy gracioso, un amigo a todo dar Ahora vino muy picoso, por eso quiere cantar ¡Ajá, ya! ¡Aúntalo! ¡Ajá, ya! ¡Ajá, ya! Así queda la puerta. Como el guapanguero fiel, yo soy puro sentimiento. Yo soy puro sentimiento, como guapanguero fiel. Como el guapanguero fiel, yo soy puro sentimiento. Yo soy puro sentimiento, como guapanguero fiel. Yo he trepado en este riel, lo digo en este momento. ¡Ay, señores, a Daniel, lo conozco de atrás tiempo! ¡Ay, señores! ¡Ay, señores, a Daniel, lo conozco de atrás tiempo! ¡Ay, señores, a Daniel, lo conozco de atrás tiempo! ¡Ay, señores, a Daniel, lo conozco de atrás tiempo! ¡Ay, señores, a Daniel! ¡Ay, señores, a Daniel! ¡Ay, señores, a Daniel! ¡Ay, señores, a Daniel, lo conozco de atrás tiempo! ¡Ay, señores, a Daniel! ¡Ay, señores, a Daniel!